De forma gratuita, así puede matricular usted los cursos para bachillerato por madurez y cursos libres en la Casa de la Juventud. Esta oportunidad se abrirá este sábado desde las 8 de la mañana en las instalaciones en San Isidro del General. Todo el mes de octubre y ahorita inicios de diciembre ya hemos estado con lo que es matrícula bachillerato por madurez. Entonces, lo que hicimos para este próximo sábado, 4 de noviembre, es que vamos a tener la matrícula de todo lo que es bachillerato, cursos libres, tercer ciclo. Va a ser completamente gratis, todos los que quieran matricular, la matrícula va a estar gratuita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las personas que vengan a matricular únicamente van a tener que cancelar el costo por las materias. Entonces, lo que es ahí, igual en los cursos, van a tener que cancelar únicamente las mensualidades. Igual, son cursos que se están matriculando ahorita para dar inicio el próximo año. Para los cursos de bachillerato por madurez serán 16 semanas, con la opción de llevar dos materias en un solo día. En bachillerato específicamente, ahorita es un curso de cuatro meses, es un curso de cuatro meses que vienen las personas. Un día a la semana por cada una de las materias. Si la persona llevara las seis materias que son de bachillerato, tendrían que venir tres días a la semana, porque diariamente pueden ver dos materias por día. Y en horarios de 5 y 30 de la tarde a 7 y 30 de la noche, y de 7 y 30 a 9 y 30. Entonces, muchas veces, que lo que es el trabajo o algunas labores del día no van a ser algún impedimento. Y lo que son los costos, digámoslo así, que va a ser un costo de 15 mil colones por todo el curso. Por los cuatro meses pagarían 15 mil colones por cada una de las materias y ya tendrían todo el curso cancelado. En la Casa de la Juventud están muy contentos con la respuesta de las personas en cuanto al curso de bachillerato. Y esperan que este sábado la matrícula sea superior a la última. Es bastante buena, pues, por ejemplo, en la convocatoria pasada sí había alrededor de unos 150 estudiantes. Para esta convocatoria esperamos llegar a los 200 estudiantes para impactar a más personas. Digámoslo así, es un proyecto que lo tenemos nosotros un poco social. Sí tiene sus costos, pero si lo vemos así es un costo mínimo. Cada hora de clase sale alrededor de 480 colones. La matrícula programada para este sábado, desde las 8 de la mañana, vendrá acompañada de una serie de actividades en la Casa de la Juventud. El horario de matrícula para el próximo sábado va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Sí, la idea es, básicamente es como planear un evento. Vamos a tener sonido, se va a estar haciendo parrillada, donde las personas que se vayan a estar acercando sí van a tener. Si van a tener que estar esperando, pues ahí va a haber una... Que tengan un ratito ameno, ahí comiéndose una carnita, algún salchichoncito y todo. Que disfruten el momento, que vengan a estar aquí y tener la matrícula. Que se sientan parte de la Casa de la Juventud. El bachillerato por madurez iniciará el 13 de noviembre para presentar las pruebas a finales de marzo y principios de abril de 2018.